La pandemia de coronavirus se acerca a los 13 millones de contagiados. En concreto, 12,7 millones ya se han contagiado en todo el mundo, de las que más de medio millón han fallecido. La pandemia de COVID-19 ha acumulado en las últimas horas 219.400 nuevos casos y el balance global de enfermos supera ya los 12,7 millones, de los cuales más de 565.000 han perdido la vida. El Ministerio de Salud de China ha informado este domingo de que se han confirmado siete nuevos casos de coronavirus importados del extranjero y no ha sumado ningún contagio a nivel local. Hasta este domingo la China continental ha sumado un total de 83.594 contagios de la COVID-19, de los que 326 continúan en tratamiento, tres de ellos en condición grave. Además, 4.634 personas han fallecido ya en China a causa de la pandemia. Por su parte, India rebasará en las próximas horas los 850.000 casos en todo el país, donde la epidemia prácticamente avanza sin control, tras registrar este domingo por cuarto día consecutivo su cuarto récord diario de casos, casi 29.000. Del mismo modo, México ha superado este sábado a Reino Unido en número de casos, al sobrepasar los 295.000 contagios en el país y se consolida como el séptimo estado más afectado por la pandemia a nivel mundial en cuanto a número de positivos. Y en el continente europeo, las autoridades de Alemania han informado este domingo otros 248 casos adicionales de coronavirus y tres fallecidos más en las últimas 24 horas.